hola chicos cómo están espero que no le doy los saludamos a la iglesia de este nuevo vídeo en este caso un nuevo vídeo aquí un vídeo en el cual simplemente voy a hablar de qué va a pasar con mi canal que porque no ha subido vídeo estos últimos cinco días creo esto es bueno esta última se vamos a dejarlo en esta última semana no como que no subió vídeo que voy a hacer con el canal si dejaré youtube o esas típicas preguntas que siempre me hacen cuando no subo vídeo que pero en este gameplay aquí que también de fondo no voy a estar buscándolo no está buscando aquí ni nada por el estilo simplemente voy a jugar y a concentrarme un poco más en el comentado que tengo aquí pero como les iba diciendo que va a pasar con mi canal que piensa hacer pero lo que pienso hacer es sinceramente yo soy una persona que no sé me gusta cambiar las cosas no sé si me entiendes a me gusta siempre no sé renovar si por así decirlo me gusta siempre renovar y puede ser lo que tengo pensado hacer posiblemente cambie el nombre de mi canal o sea ya no se llamará maldito prevenzuela se llamará como el nombre o el nick que tengo aquí en el juego no parece el 7 que es alaé porque pues no sé es un nombre que la verdad me gusta bastante para los juegos no sé es un nombre que me gusta cómo se ve en los juegos así jugando así en otras partes no sé me gusta más que maldito prevenzuela la verdad y como les dije o sea ustedes se han dado de cuenta si son suscriptores de hace tiempo que el nick de en op7 me lo he cambiado como cinco veces y es porque como le digo siempre es soy una persona que siempre me gusta las cosas nuevas a cambiar las cosas no me gusta dejar las cosas así siempre como está no sé cómo que me terminan aburriendo sinceramente a ver que no tengo balas aquí de descubrirme un ratico y luego le sigo contando y bueno y es lo que tengo pensado como que empezar vamos a entre comillas decir una nueva etapa mi canal como si fuera un nuevo canal o sea nuevo nombre posiblemente no traiga los mismos gameplays de antes bueno posiblemente que sí pero no sé cómo explicarle o sea lo mejor que se yo un gameplay si sale una nueva arma una actualización tengo cuando llega a nivel 60 tengo pensado grabar con el arma está nuevo a la nivel 60 a grabar clan web bueno la web no sé mucho porque también es otro problema que últimamente mi pc me está dando muchos problemas a grabar la verdad no sé por qué desde que cambiaron a sony lo que el juego me da muchos problemas a grabar o sea me da que si la gas o cosas así y la verdad es muy cosa más la gas o de lo normal para que no sea más la gas o que con mi pc normal o sea si ya antes mi pc de de casi no podía grabar o p7 imagínense ahora ahora está un poco peor y eso le pasó porque tengo aquí y eso pasó de que cambió a sony de acceso 5 a sony operación 7 la verdad no sé con por qué voy a ver si descargo de nuevo el juego y lo vuelvo a instalar para ver si es eso no sé si ya es mi pc de mierda que ya no pueden ni grabar porque sí así cuando también era un vídeo de cómo descargar el op7 porque hay mucha gente veo que mis vídeos antiguos en el cual explicaba que de la migración y eso mucha gente aún no sabe cómo o sea dónde se descarga este op7 el op7 sony por eso quiero hacer un vídeo también de cómo descargarlo y tal lado para que bueno para que ustedes lo vean para que las personas que no han descargado que no conocen el juego y quieren descargarlo pues para que lo descargue y también enseñaré cómo crear una cuenta y eso no así que posiblemente eso es lo que los próximos vídeos que haré y no sé ya simplemente gameplay diferente que está la persona meta por toda la mira posiblemente gameplay y cosas así también tengo pensado en hacer montaje aunque bueno eso llevará un poco más de tiempo a ver que esta persona me están a ver a tomar a este lolo no le quito vida o sea también montaje así con m4 cualquier arma sea con la nivel 60 tengo ganas de hacer un montaje porque es una arma me han dicho que es muy buena y pues yo la aprobado y la verdad muy buena pero no toca llegar al nivel 60 voy como 60 por ciento creo la verdad habría avanzado bastante para no jugar tanto o sea yo no estoy jugando tanto como antes por los estudios y cosas así pero también esa es otra cosa que por los estudios pues tampoco este bloqueje este mes y el mes de marzo voy a estar muy full con los estudios y que bueno si no hay muchos vídeos pues ya saben por qué cuando cambiar el nombre de mi canal lo cambiaré creo que mañana esa cámara el banner y todo eso y no sé ya saben gameplay diferentes posiblemente montaje cosas así también podría ser tutoriales de cómo hacer miniaturas que aún me lo siguen pidiendo muchas personas de que oye cómo es esa miniatura y cosas así aunque bueno he perdido un poco el toque porque ya no ya no hago tantas miniaturas me da un poco de pereza la verdad pero bueno ya luego le vuelvo a agarrar el gusto no hacer el miniatura uy vaya hecho ya así bueno yo creo que ya he comentado todo así que bueno no voy a matar el líder porque no lo quiero matar sinceramente así que no yo creo que ha comentado todo espero les haya gustado esta decisión que quise tomar no lo quise decir nada a ustedes o sea quise decirlo así de imprevisto porque no sé era una cosa que sinceramente tenía que hablar sólo conmigo no sé si me entiende no entonces es la única persona algo que habla consigo mismo pero bueno yo yo hablo conmigo mismo y pues decidí hacer esos cambios como dije soy una persona que me gusta siempre cambiar renovar no soy una persona que me gusta siempre cambió con lo mismo y por eso quiero hacer ese cambio no de cambiarme el nombre del canal y cosas así así que no espero les haya gustado este gameplay así que no vamos a seguir aquí jugando aquí matando a ver que vamos 17 7 la verdad bueno ya terminó con la verdad no jugamos casi nada pero pero les haya gustado recuerda dejarme tu like y suscríbete para más vídeos y dime qué te pareció este cambio así que no nos vemos chicos adiós bueno chicos aquí ya un poco más calmado fuera de la partida porque siempre que a mí me da risa cuando veo mis gameplay que saben que en la partida en un p7 cuando estás jugando al final si estás grabando o sea por ejemplo termina la partida sale el score y si sigues grabando y ese score se quita o sea y pasas a la al lobby por así decirlo la grabación se crachea o se crachea el juego y pues es un error que tiene la peseta al menos me pasa a mí con el frax ok así que no hice un pequeño corte ahí simplemente le voy a comentar las últimas cosas así que bueno aquí les muestro mi cuenta para bueno a la gente que le curioso tengo la m4 la acá sniper fama de la m 14 que ahora lo tengo con piezas de oro aunque cuando llegue a nivel 60 que ya voy 60 por ciento la verdad cuando llegue a nivel 60 esta arma la descartar y me compraré donde estaba esta vela así como que se llama así 500 algo no sigue 300 saber dónde está aquí está así que no está es a no se está si x16 que van a estar al alma que me compraré después que la verdad es una muy buena así con calibre lo que me gusta este calibre m4 la verdad así que no ya tocará llegar a nivel 60 para comprármela y también posiblemente me compré esta pistola y algún de mí también con esta pistola está la verdad la probé una cuenta y no me gusta mucho la verdad prefiero esta está un poquito mejor tiene balas en las más que es bueno así que no como saben chicos me pueden dejar aquí en los comentarios que le pasa que le que le va a aparecer a ustedes este cambio sinceramente o sea es que yo sé que mucha gente va a decir por qué lo hace porque lo hace pero como le digo soy una persona vamos a decir inquieta que no me gusta sea así si yo veo por ejemplo una cosa que está de una manera por una semana un mes no sé me agobio y quiero cambiar esa cosa no sé soy la persona que me gusta mucho eso y no sé por qué soy así pero bueno también soy así en youtube así que yo no voy a hacer otra persona en youtube y hacer igual que yo y si yo quiero cambiar el nombre de mi canal y que se yo el banner y cosas el estilo de gameplay pues también lo cambiaré así que no voy a tratar de grabar un poco más los clavos que sé que mucha gente le gusta ver plan guas y tal pero como les digo voy a ver a desinterar el juego y volverlo a descargar porque no se desagravar ya me da un poco más de fallo y si no es el juego es simplemente mi pc que ya no da para más mi pobre pc que ya tiene como ocho años y tiene una mierda de pc pero bueno ahí aunque se me da para grabar los 27 ya se verá si ya es mi pc o el juego no sé y si ha llegado un momento que yo ni siquiera puedo grabar pues adiós youtube bueno al menos que me ponga a dedicar a hacer tutoriales o a grabar el bus camina así que los chicos ahora si yo me despido espero les haya gustado recuerda dejar tu red y suscríbete para más vídeos y ya se van a que los comentarios cualquier duda cualquier opinión cualquier cosa lo que quieran ustedes sirve a mí dígame que la cara de los comentarios yo le responderé sin duda así que no ahora sí me despido hasta luego adiós